El mundo cripto se tambalea, tenemos nuevas denuncias, aunque por otro lado tenemos nuevos ETFs. Hoy vamos a ver un avance mayor de lo que vimos ayer con el tema de esos wallets sin numerar, pero vamos a tener más wallets sin numerar, formas yo creo que mejores, incluso más creativas de crear esos wallets. Y lo más importante, unos wallets en los que vamos a necesitar más claves privadas de lo común, con lo cual, lo que son las conocidas como wallets con multifirma, que son las que nos van a dar más seguridad. Por cierto, mañana veremos una parte, porque es una serie de vídeos que quiero hacer sobre esto, porque creo que es súper importante, porque hay gente que lleva mucho tiempo en cripto, pero esto no lo sabe, y hay gente que no lleva nada de tiempo en cripto, y creo que es bueno que lo sepa. Y el que lo sabe, por lo menos que se lo recuerde, porque seguro que no lo está haciendo. Entonces, si tú quieres tener una wallet más segura, puedes crear una wallet multifirma. Vamos a ver cómo funcionan, qué cosas buenas y qué inconvenientes pueden tener, pero bastante sencillo. Y mañana vamos a ver cierto tipo de transacciones que son las más seguras que existen, y con las cuales nadie va a saber dónde están tus bitcoins. Bien, esto creo que es algo de gran valor, y como decía Pitágoras, ayuda a tus semejantes a levantar su carga. Pero no te consideres obligado a llevársela. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo os voy a dar los datos, pero investigar, ver cosas, hacerlo. Hay gente que me dice, oye, ¿me puedes calcular esto? Coño, cálculalo tú. Claro, yo no soy tu secretaria. Yo cuando lo tenga, pues os puedo dar el dato, pero estáis pidiendo a veces demasiado. Sin darle un like. Así que, bueno, si os va gustando estas cosas, pues darle un like, compartirlo, porque creo que es muy importante. Y una de las grandes misiones que tenemos todos, no yo como creando contenido, o alguno de los que estáis ahí, que sé que estáis los creadores de contenido, sino que como persona racional que quiere intentar de alguna forma mantener una parte privada de su dinero, una parte, no todavía falta ese a todo, pero bueno, por lo menos que nos respete una parte. Oye, creo que hay que comunicar esta oportunidad que hay para un par de generaciones fácilmente. Sí, creo que estáis de acuerdo conmigo, entonces, oye, compartid el vídeo. En fin, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Yo no quería darle aquí, yo quería darle a otro sitio. Espera, espera. Aquí. Bueno, lo primero. Lo primero es lo primero. Y tenéis una oferta, descuento, fantástica, en 3DMew para los que queráis, para los que queráis o tengáis pendientes de renovar. Es la oferta más gorda que hacen en el año, más gorda que la de Black Friday. ¿Vale? Entonces, si la queréis aprovechar, tenéis la Premium a precio de plus. Plus, la plus muy barata y la esencial, la básica. Oye, pues yo creo que vale la pena el pegarle dos vueltas. Yo voy a cada uno, pues bueno, no sé, lo que veáis conveniente, pero yo creo que está brutal. Fijaros que la Premium está solamente por dos centavos de dólar más cara que la normal con todo lo que conlleva. Pero vamos, si eres un inversor que acaba de empezar, yo creo que con la esencial es suficiente. Cinco indicadores es más que suficiente. Dos gráficas yo creo que están bien. Veinte alertas de precios están muy bien. No tienes, te quitas toda la publicidad de mierda que tienen. Pero vamos, que eso no es todo. Si tenéis por cero euros, tenéis la versión gratis. O sea que bueno, yo os dejo por aquí debajo del link, por si alguno, por si le queréis usar un ojo, pegarle cuatro vueltas, ver las diferencias que hay entre unas y otras. Y oye, pues ya os digo yo que si haces un poquito de esto, vale la pena. Por otra parte, nos decían Banco de España aprobar el registro de Coinbase como exchange de Bitcoin. Nos decían, ¡PAM! El Banco de España registra Kraken como exchange de Bitcoin y criptomonedas. Y todo el mundo decía, ¡Ay, Dios mío! Es que estos son un poquito ajín. Vale, pues os voy a enseñar una cosa que la tengo por aquí. Y creo que es una cosa mariposa que os interesa mogollón. A ver, a ver, a ver, aquí. ¿Por qué? Porque yo decía algo en esos días, cuando salió lo de Kraken y había un poquito de todo. Y, mira, ¿qué ha pasado con Coinbase? Exactamente igual. Coinbase elige Irlanda como su principal centro regulador de la UE, CNBC, ¿vale? En la Unión Europea. Igual, exactamente igual que ha hecho Kraken. ¿Qué significa esto y por qué cogen Irlanda? Bueno, evidentemente sabéis que es una cuestión de impuestos. Pero también centro regulador, como donde voy a hacer mis operaciones en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué no eligen España error grande que cometió Binance, error grande que han cometido otros? Dependiendo del formato. Y ahora vamos a explicar por qué, antes de meternos en el tema de los wallets, que os va a encantar. Os va a flipar, ¿vale? Os va a flipar. Mirad. Registro de exchange del Banco de España, no dejar afuera ninguno. Bueno, ¿qué tiene que hacer un registro, un exchange cuando se registra el Banco de España? ¿Con qué tiene que cumplir? Con la regulación contra el blanqueo de capitales, la honorabilidad comercial, que van a ser muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y poca cosa más. Esa es la realidad. Ahora, otra cosa es lo que tienen que cumplir con Hacienda. ¿Vale? Y vamos a Hacienda, porque al final lo que hay que ir es, ¿dónde está la chicha? Hacienda que dice para el modelo 172 y 173. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Vale? Pues mira, os lo voy a resumir porque lo tengo por aquí. En concreto, deberán rellenarlo las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de residentes en el extranjero. Es decir, todas las empresas españolas que se han creado en España y empresas que, aunque tengan sus sedes fuera, tengan establecimiento permanente en España. ¡Ay, amigo! ¿Y quién tiene eso? El que hizo la ley hizo la chuampa, la chuampa. Entonces, ¡vamos al listado! ¿Vale? Porque creo que esta información es de alto valor nutritivo. A ver si soy capaz de cargaros el listado en un segundito, ¿vale? Yo creo que sí. Venga, la ventana del listado, que es esta. Aquí está. Venga. Bueno, pues cuando se carga este listado, que es el listado desde el Banco de España. Yo me lo he descargado de la web del Banco de España. Os dejaré por aquí el link, si queréis, para que lo descargue vosotros también y le echéis un ojo. Bueno, viene pues todo el listado, todos los que han hecho el alta, hasta agosto, ¿vale? No está actualizado. El 17 de agosto es el último que nos da. No. Aquí, esto es España. Esto es de coña. Pero bueno, pero hay algo en lo que hay que fijarse bien, ¿vale? Y por ejemplo, Bit2Me, español, ¿vale? Te dice, Bitconformesl. Bitconformesl, evidentemente, Bitconformesl, pues ya nos dice y nos vamos aquí a la derecha, que es donde la gente no se va. La gente, yo no sé, ven el listado y ya está, y aquí se ha acabado. No. No. ¿Veis aquí que pone con establecimiento, sin establecimiento y hay una dirección? Bueno, pues en este caso, evidentemente, con establecimiento, en la calle Grecia, en Castellón de la Plana, bla, 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 bla. Venga. Ahora, vamos aquí a ir, por ejemplo, a uno de los que os... Bitpanda, que este está leado de baja. Binance. Binance Spain SL. Tachan, tachan. Salva guardi y custodia, no sé qué. Con establecimiento. Sí. ¿Dónde? La calle de Ramón de la Cruz, en Madrid, 28.001. Que os den por un amuno. Vale. Entonces, oye, pues sí. Y podemos ver, por ejemplo, quiénes no tienen. Uno en Reino Unido, otro en Budapest, otro en Dunedin City Stresse, otro en Viena. Anda. Sin establecimiento en Viena. Vamos a ver. ¿Quién era? El que se dio de baja a Bitpanda. Vale. Pero Bitpanda está regado de alta. Se dio de alta luego otra vez. Y se dio de alta ¿cómo? ¿Dónde estamos? A ver. A ver si lo veo. Que es que estoy yo un poquito Bitnovo, Bitleches. Esto es súper interesante. Bueno, Bitstamp, por ejemplo. Vamos a ver. Bitstamp Europe S.A. Vaya. ¿Qué tiene? No tiene establecimiento permanente. Está en Luxemburgo. ¿Tiene que hacer el 173 y el 172? No. No está obligado. No pasa tus quipto-modernas, tus historias. A no ser que haya un orden judicial. Al Banco de España le envían de vez en cuando un informe. Y si bastante tienen ya los inspectores. Es como para ver lo que tienen normalmente. Imaginaos cuando les llegue toda esta mierda. O sea, va a ser brutal. A decirme, no quiero saber nada. Porque esto es un marrón. ¿Vale? No tiene establecimiento permanente. No tiene obligación de presentar esos dos formularios. Bueno, formularios. Que hay algunos que van a ser tela marinera. ¿Vale? Esto es súper importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Brave Pay. Revolut. Revolut como Exchange. ¿Vale? R Digital Security Cyprus Limited. Evidentemente, Cyprus Limited nos va a decir que es una empresa de Chipre. ¿Qué tiene? ¿Establecimiento permanente? No. Está en Nicosia. Nicosia ni deja de cosiar. ¿Vale? Venga, Bitpanda. Venga, Bitpanda GmbH. Esto está aquí al lado, seguro. ¿Vale? ¿Tiene establecimiento permanente? No. En Viena, Austria. Hacienda, Raskav, Kederowski. No tengo que hacer 172 y no tengo que hacer 173. Lo digo porque es que hay mucho... Bocas. Que no tiene ni puta idea de lo que dice. ¿Vale? A veces... No, siempre con razón. ¿Qué coño? Entonces, joder, de verdad, echar un ojo a las cosas. ¿Vale? Porque... Oye, hazme esto, hazme lo otro. Coño, hazlo tú. Que está aquí. Que lo tenéis a huevo. Venga. ¿Establecimiento permanente? No. ¿Por qué? Estoy en Malta. ¿Para qué me voy a hacer una empresa en Malta? ¿Para qué me voy a ir a... 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 A Viena. ¿Para qué me voy a ir a tomar por saco? ¿Si la puedo hacer aquí y es más barata? Pues porque tengo otras normativas. ¿Vale? Y entonces, Kraken y Coinbase exactamente igual. Se dan de alta aquí en el Banco de España. ¿Están obligados a hacerlo el 173 y el 173? No. Error, que vuelvo a repetir. Chico metió Binance. ¿Vale? Lo que hemos visto antes. Bueno. Siempre y cuando... Siempre y cuando... De el servicio... Mediante esa... Esa... Esa empresa. ¿Vale? Donde estaba por aquí. Binance. Aquí está. Binance Spain SL. ¿Vale? Hombre. Yo creo que para ser una SL. La facturación que puede tener Binance de España. Dudo mucho que vaya a mantenerse una SL. Pero. Efectivamente. Binance se ha dado de alta el registro. ¿Vale? Con establecimiento en España. Y una empresa en España. Con lo cual. Sí está obligado a hacer el 171, el 173... El 173... El 173. El 173. Perdón. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aclarado? Espero que sí. Me lo ponéis si tenéis alguna duda. Oye. Me lo ponéis porque yo creo que más claro el agua. Bien. Yo lo pongo a huevo para que todos nos entendamos. Bien. Dicho esto. Vamos a lo más importante. Lo que queríamos ver. Y es la creación de wallets. Podéis ir a bitaddress.org. ¿Y qué nos vamos a encontrar en bitaddress.org? Voy a actualizar la página porque si no empiezan a salir cosas raras. Bueno. Podemos crear... Según entréis pone generando dirección de bitcoin. Podéis hacerlo offline. Os conectáis. Apagáis la conexión a internet. Y lo hacéis offline. Vamos a ver varias cosas. Una cuestión. Entonces, para generar aquí una wallet. Tenéis que empezar a mover el ratón. Veis que va generando puntos. Esos puntos son coordenadas. Y veis que cada vez que yo muevo el ratón. ¡Pum! Cambia. Cambia esa dirección. ¿Veis cómo va cambiando? Entonces, lo que genera es una aleatoriedad a la hora de hacer esa wallet. O esas wallets. Entonces, bueno. Yo voy a darle aquí rápido. ¡Pum! 100% ¡Blas! Y te crea una wallet. Y te dice la clave pública. Y te dice la clave secreta. ¡Hala! Bueno. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer yo con estas wallets? Pues bueno. Puedo generar un paper wallet. Automáticamente, con esos movimientos, me va a generar tres. ¿Vale? ¿Veis? Uno, dos y tres. Con sus tres claves privadas. Esto lo pude imprimir. Y además queda muy bonito. Queda muy bonito, señor Bayer. Mira. ¿Vale? Es bueno. Esto ahora vamos a hacer esta. ¿Vale? Esto no lo voy a utilizar. ¿Vale? O sea, que lo que queráis. Porque estas van a ser para tirar ahora. ¿Vale? Pero para que veáis que una vez que las imprimes, las recortas. ¿Y qué se hace con esto? ¿Vale? Lo recortas y lo plastificas. ¿Por qué? Porque, bueno, si está con láser y está plastificado, no se va a borrar. Pero si lo plastificas, mejor. ¿Y dónde lo guardamos? ¿Dónde podemos guardar esto para que no se destruya? En un sobre ignífugo. Y tú lo guardas en un sobre ignífugo. Es muy difícil. Y encima plastificado. Ya tiene que haber una hecatombe del mundo mundial. Que lo que menos te va a preocupar va a ser tu wallet de Bitcoin. ¿Vale? Para tener tu wallet fría gratis. Puedes generar tantas como quieras. Puedes hacer, como vimos en el vídeo de ayer, que si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Puedes hacer que todo eso, bueno, pues generes wallets que no están marcadas nunca. Porque siempre vas saltando de una a otra. Cuando sea conveniente. Evidentemente, no vamos a hacer gasto tonto. Pero ya hemos visto que en la red de Bitcoin, hacer la transferencia es súper barato. Puedes transferir todo el Bitcoin del mundo por unos cuantos dólares. Por dos o un dólar y pico. O a veces unos centavos, nada más. Esa es la realidad. La cosa es lo que nos cobran los exchanges. Son dos cosas completamente distintas. Y la gente se equivoca. ¿Vale? Entonces, ahora, dentro de esta paper wallet, yo puedo hacer algo muy chulo. ¿Qué es? Pues yo le doy aquí el PIP38 en Crypt. Lo pulso y me dice una frase. Dime una palabra, lo que tú quieras. ¿Vale? Y yo le digo, venga, pues le voy a poner CryptoShark. Perdón, es que tengo aquí entre medias el micrófono y no lo veo bien. Aparte que yo normalmente solo tiro el teclado de la vieja escuela. CryptoSharks. Y con esta frase, ¿vale? Le digo, generame tres. No, vas a generarme cinco. Porque yo soy más chulo y necesito cinco wallets. Porque, oye, es que... Voy a regalarle una a cada persona con cien pavos en Bitcoin. Por ejemplo. ¿Vale? Os vale para eso. Los reyes de este año van en Bitcoin. Y una wallet para cada una. Luego envío las direcciones. Y aquí se las doy. Y le digo, generate. Generar. ¿Qué va a generar? Me va a generar cinco direcciones de Bitcoin. Con sus cinco claves privadas. Y además, encriptadas que necesitan esta clave para poder utilizar la clave privada. ¿Vale? Entonces, si yo lo voy a generar... Taca, 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 taca. ¿Veis? ¡Bumba! Ya está. Generadas. Un, dos, tres, cuatro. Y cinco. Cinco de ellas tan bonitas como estas. ¡Mola! Un huevo. ¿Vale? Entonces, ahí las tenéis. Esto es muy, muy sencillo. Si os fijáis, veis que aquí tiene dos líneas. La clave privada y en el anterior color teníamos una sola línea. ¿Por qué? Porque al estar encriptado y tener dentro esa palabra clave que necesitas para descodificarlo. ¡Ahí! Pasa algo. Si os fijáis, todas estas direcciones tienen un uno delante. Uno B, uno C, uno E, lo que sea. ¿Vale? Uno. ¿Por qué tienen uno? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué tienen uno? Esto lo sabe muy poca gente. Uno, porque solamente tienen una clave privada. Pero ahora yo os digo. Y si pudierais, bueno, si vais aquí a Bulk Wallet, lo que vais a generar van a ser un montón. Dices, yo digo, venga, Bulk. En vez de Rows a generar, columnas a generar tres, como me acaba de generar. Columnas 50, porque necesito 50. Pues se genera 50. ¿Vale? Igual que vimos ayer con Exodus. Pero hay algo que es mucho más importante. Exodus no, perdón. Fue con Electrum. Y lo que vamos a ver ahora sí se puede hacer con Electrum. Por eso os enseñé Electrum. Creo que es una de las mejores que podéis utilizar para todo esto. Inclusive para tener en vuestro ordenador, en el ordenador que tengáis offline, de lo cual avalaremos mañana. Igual es que podéis tener siempre offline. Que nunca jamás se conecten a la red. Esto es la leche. Esto es, eso es. Pero bueno, ya lo veremos mañana. ¿Vale? Entonces, podemos ir a la parte de Split Wallet. ¿Qué significa Split Wallet? Para una Wallet, yo voy a generar varias claves privadas. De tal forma que necesito esa multifirma. ¿Y qué puedo hacer con ellas? Ay, amigo. Pues yo puedo, por ejemplo, generar, como ahora me dice, mi número mínimo que necesito para combinar. Pongo dos. Número, número seis, el número de claves, vaya, el número de claves privadas, tres. Es decir, ¿qué significa esto? Que me va a generar para una Wallet tres claves privadas. Pero que para hacer una operación, para firmar correctamente, tengo que utilizar como mínimo dos. Dices, joder, qué coñazo, ¿no? Sí, totalmente. Pero la seguridad que tiene es el doble. Como poco. Como poco. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en la Wallet una clave privada en mi PC. Perdonar. Y otra clave privada en el teléfono móvil. Con lo cual, si no tengo las dos cosas, o si el caco me roba y no tiene las dos cosas, no me puede llevar. ¿Lo cuáles? Los bitcoins. ¿Vale? Estos son doble firma. Ahora bien, también puedo hacer, en vez de combinar dos y generar tres, puedo decir, vamos a combinar tres y a generar cuatro. Y ahora vamos a decir, ¿por qué tres, por qué cuatro y por qué? ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué hago? Una en el fijo, otra en el móvil, otra en el portátil. Por ejemplo. Pero bueno, para no volvernos locos, vamos a hacer una que necesite dos con tres claves privadas. ¿Por qué tres claves privadas? Vamos a suponer que yo tengo una clave privada en mi computador, otra en el teléfono móvil. Y me roban el móvil. Ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y no tenía copia de seguridad. Ay, Dios mío, ni me acuerdo. No la tenía ni apuntada. ¿Vale? La tercera clave privada sí la tengo guardada. Con lo cual, esta tercera clave privada va a complementar a la que tengo en mi PC, aunque me hayan robado el móvil. ¿Vale? Y viceversa. Ahora, joder, yo soy un poquito, se me va la olla. Bueno, pues pon cuatro, cuatro. De tal forma que tengas una en el PC, otra en el móvil y dos guardadas en dos lugares distintos. Yo qué sé. Las combinaciones que se te puedan ocurrir. ¿Vale? La más normal es un 2 de 3. ¿Vale? Hay un 3 de 5 también. Depende de, bueno, luego si son empresarios. Esto es como cuando, si tú quieres activar ese maletín atómico famoso, ¿no? Se sabe en las películas. Dale a la llave, tú. Si no están todas las llaves, esto no se abre. Pues igual aquí, si no tienes las dos claves, esto no se abre. Aunque tú tengas, si tú tienes la clave en uno y la clave en otro, cuando tú hagas la transacción en uno, te va a decir, aproba la transacción en el otro. Y te va a salir. ¿Vale? Te va a salir. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer con Exodus. El wallet de Exodus. ¿Vale? Y te va a salir. Oye, tienes que aprobar esta transacción. Y la pruebas. Si quieres. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, Pika, conviene Shares, generar. ¡Plaz! Y te genera. ¿Veis? Mira. Bitcoin address 1. Shares 1, Shares 2 y Shares 3. Ya está. Aquí puedes poner lo que quieras de tal y lo puedes combinar a privado y que es lo que te la gana. Pero bueno, básicamente. Dirección de Bitcoin. Y las claves que necesita. Multifirma. ¿Vale? Mitilena. ¿Qué es mitilena? Mitilena te dice, ¿veis? Además te dice, por favor, ahora desconecte de Internet. Desenchufas Internet, apagas el wifi del ordenador, lo que sea. Y te vienes aquí y te dice, escribe la moneda que necesites. Bueno, pues yo le voy a decir Bitcoin. Venga. Bitcoin. Zakatás. Generar un wallet random. Venga, sí, lo entiendo. Y aquí, ¿qué me genera? ¡Anda! Dirección. Private key. Dirección, private key y dirección y private key. Tres direcciones. ¡Anda! Ahora vas y lo cascas. ¿Vale? Vamos a suponer que no quiero Bitcoin. Que digo, quiero Tron. ¿Qué pasa, Tron? Le doy. Generar. Lo entiendo. Ahí va. Wallet address. Takatás. Private key. Takatás. Sencillo. Puedo generar una de un montón de monedas. No están todas, evidentemente. Ni mucho menos. Pero, yo qué sé. Vamos a hacer la última. USDT. ¿USDT dónde? USDT. PPUSDT. Mierda USDT. Vamos a Tether. Tether. Fijaros. Network. Ethereum. Tether. Network. Binance. Smart Chain. Tether. USDT. En Tron. Vamos a suponer que quiero en Tron. Pues yo le doy. Bueno, Tron ya hemos hecho en USDT. En Binance. Bueno, pues la genero. La entiendo. ¿Vale? Y ya está. Wallet. Address. Pivot Cake. Y el mnemonic. Ya sabéis la clave. El mnemónico que necesitamos. En la Binance Smart Chain. Pues ahí está. Ya lo tenéis. Sencillo. Desconectado de internet. Y hay gente que dice. Bueno, pero es que puede ser que todo esto. Si esté conectado y no esté conectado. Vale. Vamos a hacer algo especial. A ver. Esta, la de Mitilena. Tengo mis dudas. No creo que tenga problema. BitAddress.org. Ya os digo yo que funciona de maravilla. De toda la vida. De toda la vida. ¿Vale? Vamos a BitHub. Y tenemos un Paper Wallet Generator versión 2. Además que genera unas cosas súper chulas. Ya veréis. Me vengo aquí. ¿Y qué hago? Me descargo el software. Tenemos el APK y el ejecutable. Me descargo el ejecutable. Lo pongo. Y cuando abro el ejecutable. Bueno, se me abren aquí una vez a la pantalla. Ahora no lo veis. Porque estoy yo aquí. Criando la parda. Os lo voy a poner un momento. Os va a molar un huevo. ¿Vale? Esta. Esta es muy guay. Para la gente que no se quiera complicar demasiado. Entonces, yo me lo descargo. Me lo guardo en un pendrive. Y me lo llevo a un ordenador offline. Con lo cual. Del ordenador al que yo me lo he descargado. Al ordenador que lo instalo. Que está offline. No hay nada, ¿no? No tiene nada. Con lo cual. Puedo hacerlo. Entonces, os lo enseño. Pantalla. A ver si ahora me deja. Y puedo pasar a aquí. ¡Tacata! ¿Vale? A ver. Ahí. No me deja. ¿Por qué? Ahora. Estoy yo por detrás. Espera. Me voy a poner. Ahí. Ahí no. Ahí. Venga. Vale. Pues esto es lo que tenemos. Cuando ejecutamos el software. Que nos hemos descargado. Bastante. Es muy sencillito. No tiene ningún misterio. Bueno. Aquí te da un poquito de publicidad. Te dice. ¿De qué moneda quieres tú generar una wallet? Que no sepa nadie que tienes. Que no sepa prácticamente nadie que existe. Bueno. Y que sea muy bonita. Pues hombre. Evidentemente. Ya que estamos. Ya que estamos. Ya que estamos. Un Litecoin. Digo Litecoin. Ya me ha generado una. Automáticamente. Se ha conectado a Litecoin. Un punto de regla. La cadena de bloques. Y ya me la ha generado. La dirección. Y la clave privada. Está aquí. Está aquí. Y aquí. En el código QR. También. En todos los modelos. Ahora. Lo quiero en Paper Wallet. Ahí va. Quiero Paper Wallet más chulo. Pero en vez de en el espacial. Lo quiero. Mira. En el Pizza. Del Pizza Dane. Y tiene varios. Tiene varias. Historias. Para poder hacerlo así. Un poquito bonito. Yo la tengo aquí impreso. Esto lo imprime. Si tienes la clave pública arriba. Tiene una línea de puntos de corte. Y tienes la línea. La parte privada. Igual. Puedes guardarla. La puedes. Esto es exactamente igual. Tú coges. La. La plastificas. La guardas en un sobre inifugo. Y aquí pasa y después gloria. Os pondré por ahí debajo algún link. Para que sepáis como es un sobre inifugo. Es súper barato. O sea. Es algo. Que de esta forma. Tú vas a tener. Tu. Tu wallet. De lujo. Vale. Es un wallet frío. Gratis. Totalmente gratis. Bien. Podemos ir al Bull Wallet. Para generar un montón de ellos. Podemos ir al VIP 38. Le pregenramos igual. Igual que hemos hecho aquí la clave. Aquí en vez de Kriptosar. Le pongo que no. Por ejemplo. Y ya está. Y me genera una clave. Una dirección nueva. Con esa clave. Encriptada. Y ya está. Aquí pasa y después gloria. Veis. Ya tenemos una nueva dirección. En Litecoin. Con esto. Más privado. Entre que Litecoin ya es más privado. Y que esto es mucho más privado. Pues oye. Genial. Aquí puedes validar. La. Lo que haya. Lo que acabas de generar. Si volvemos aquí arriba. En el Coinlist. Si vais a idiomas. Nada. Solamente tenemos que ser esos dos. Si vais a Coillist. Podéis ir a ZK. Asa Bitcoin. BNB. Waves. Tenéis aquí un montón. ¿Vale? Un montón. Yo creo que más que de sobra. Realmente lo queremos para Bitcoin. Pero si alguien quiere meter también su Litecoin. Con su tal. Se puede. Claro que se puede. ¿Vale? Porque ayer me preguntó la gente. Bueno. Esto es para Bitcoin. Y para los demás. Pues aquí tenéis varias soluciones. Para más criptomonedas. Que molan huevo. Bien. Yo veo mucha gente que está muy valente. Que lo tenéis en el móvil. Que lo tenéis en todos los sitios. Duplicado y triplicado. Y cuando ven el caco de turno. Hace plus. Y lo tiene todo. Y de verdad. Ahora. Todavía está la cosa un poquito así. Pero en breve. Empieza. Un periodo. En teoría. Que debe de ser alcista. Para Bitcoin. Para las criptos. Y que va a haber un montón de cacos. Va a haber un montón de. ¿Cómo se dice? Objetos brillantes. ¿No? Estos objetos brillantes. Que nos van a hacer que nuestra atención. Vaya para allá. Para allá. Para allá. No lo tengamos muy claro. Y al final. Caigamos en alguno. Y nos fundan. Por no tener las cosas. Entonces. Yo digo. Creo. Que por ejemplo. Algo bastante sencillo. Os venís a bitadres.org. Creáis vuestro paper wallet. Dos o tres direcciones distintas. Lo guardáis bien. Lo plastificáis. Para que no se estropee. Y no se joda con el agua. Le metéis en un sobrin y jugo. Para que no. Se pueda quemar. En caso de una catástrofe chunga. Y oye. Aquí paz. Y después gloria. Es una wallet que no está marcada. Todas las que hemos visto no son wallets marcadas. Así que oye. Cada uno a utilizarlas como crea conveniente. En fin. Vamos a ver Bitcoin. De una forma rápida. Porque está el mercado un poco raro. Hablado Powell. Powell en realidad lo que ha dicho ha sido que. El mercado ya está un poquito haciendo su trabajo como para que a lo mejor en noviembre no tengamos que subir tipos de interés. Eso es lo que ha venido a decir. Al menos hasta que yo he visto. Porque como han. Bueno. He visto que han leído lo que iba a decir Powell. Porque hay unos artistas de estos climáticos. Unos protestantes protestitos. Que te mueres. Pues son los que parece ser que han interrumpido. Y han tenido que parar la charla. Luego imagino que habrá seguido. No sé exactamente si habrá dicho algo más importante. De momento el SP500. Bueno. Que estaba bajando. Ahora sube la bajada. Vamos a ver en una hora. Para que veamos cómo ha estado bajando. Y bueno. Pues de repente ha empezado a hablar Powell. Y ha tirado para arriba. Sigue. Y sigue para arriba. Está tomándoselo el mercado bastante bien. Vamos a Bitcoin. Que bueno. Pues Bitcoin. Ahí. Teníamos. Estamos en una hora. La hora anterior. Que debía haber sido mejor. Pues bueno. No le ha sentado tan bien. Y sin embargo ahora. Pues bueno. Parece ser. Que empieza a reaccionar. De ser que ha habido dinero. Que haya hecho. Vamos a llevaros el dinero fuera de Bitcoin. No sé a qué pase algo. Pero bueno. De momento seguimos con la. Fijaos que en una hora. Esta resistencia que ya hemos tocado. Una vez. Dos veces. Tres veces. No terminamos de romperla. Que es nuestra querida Rose Line. Qué casualidad. Una línea que tiré en julio del 21. Y ahí sigue. Actando por saco. En fin. Esto es lo que tenemos. Es lo que hay en el mercado. No tenemos más. A ver. Bitcoin intenta. 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 Pero yo creo que al final. Sí es posible que lo podamos romper. ¿Por qué no? Venga. Vamos a. Vamos a empujarle. Hacer algunas compritas. Por ahí. Comprar esta mierda. Que seguro que mola. Bueno. Total Market. De momento. Hizo el intento de romper. Bueno. De romper. De ir a otra vez a línea de tendencia. No pudo subir abajo. Ahora. Está recuperando salsita. Con esto de que habla Powell. Parece que le está molando. A ver si consigue ir a la alcista. Por lo menos las zonas horizontales. Empezar a pasarla. Si no. Bueno. Pues seguiremos cayendo. Tenemos una zona de soporte. Que de momento está funcionando bastante bien. En el corto plazo. Llevaremos en el. Un espacio más largo de tiempo. Yo creo. Es que perder el trillón. No sé. Pienso sinceramente. ¿Vale? Que en un momento. Va a poder una caída del mercado. Por supuesto que sí. Que se puede perder ese trillón. Por supuesto que sí. Pero. Que de hacerse. Va a ser. Muy. Muy. Muy rápida. Es la sensación que tengo. Igual que. En otros momentos. He dicho. Joder. Me parece que. Hemos tenido sensaciones chungas. Sí que todavía sigo teniendo esa sensación. Que teníamos en el 19. De. Ostras. El mercado está caro. En general. ¿Vale? Ese pequeñito. Todo está caro. Algo tiene que pasar. Y viene el bicho. Pues. Esa sensación. Sí la sigo teniendo. Las cosas como son. Yo os lo digo. Yo os digo. Lo que yo pienso. ¿Me puedo equivocar? Pues claro. Pero esa sensación. Todavía la tengo. A lo mejor es el no quererme. Que todo va a tirar para arriba. No lo sé. La dominancia Bitcoin. Sigue escalando. 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 52.31. Bien. La dominancia USDC. Baja. 0.40. La USDT. Baja. Un 0.56. También. Así que bueno. Ahí están. Bueno. Intentando cada uno. Mantener su puesto. Honorable. El dólar index. Cataplón. Chinplón. Si no va a haber subidas de tipos. Pues me voy para abajo. Las altcoins. Vaya solana. Jodo. De momento ya ha cumplido. El objetivo número uno. Que teníamos. ¿Vale? Desde este punto. Objetivo número uno cumplido. A pesar de que a alguno le duela. Y me diga que estoy loco. Porque decía eso. Bueno. Pues eso es chico. Ahí está. Objetivo número dos. ¿Dónde está? Aquí en los 37. ¿Vale? TP2. TP1. TP2. No hay más. Vamos a ver si lo cumple. Vamos por porcentaje de cambio en pérdida. Tenemos a Loom. Que evidentemente. Pues fíjate. Con el soporte. Está en ella. Bueno. Soporte. En teoría. ¿Vale? Puede que ahí pare. Siguiente zona. La tenemos en 0.66. Y luego ya la tenemos mucho más abajo. Entonces. ¿Puede perder todo lo subido? Pues sí. Porque la gente está recogiendo beneficios. Y ante un pánico. Pues dice. Quieto parado. Que esto no. Esto no responde bien. En los cortos de Bitcoin. Jeje. A cada plomb. ¿Por qué? Pues porque tenemos un nuevo ETF. Porque tenemos una serie de cosas. Que oye. Que puede ser. Que salgan adelante. Yo no sé si van a salir. Evidentemente. Pero jodó. El ETF de Grayscale. Que acaba de pedir otra vez nuevo. A lo mejor pasa algo. Y bueno. Pues parece que el mercado. Lo está haciendo notar. La presión bajista. Baja. Baja. La reducción. Buzgancia. Buzgancia. Wasp. Vibrate. 13.68. Sigue perdiendo todo lo que subió. DOM. Sigue buscando su suelo. KNC. 8.83. También. Ostia. No debería de perder. Al cierre los 0.64. Y los está perdiendo de momento. ZRX. 8.84. También. Perdiendo bastante. Lina. Acro. SLK. 5.18. Pues bueno. Igual. Todos. Muchos intentando buscar suelo. FIAR. No. FIAR. Pues sí. FIAR. Y si no. Te debería de tener un poquito de FIAR. Por lo menos no fiarte de cualquier cosa. Perd. Ahí también está. Venga. Bajando. Win. Los monitos. Ape. 4.59. Pues eso. No dejan de caer. Tenemos por aquí a Neo. Trias. VRA. La volatilidad baja. Un poquitito. Boston Protocol. También. Un 3.14. Desde que he perdido esa zona. Pues malamente va. Chiliz. Chiliz. Chiliz se activará. Yo creo. No sé. Hasta cuando haya un mundial o un Eurocopa o algo. Porque vamos. Vaya. Vaya tela. No hombre. En el siguiente Bullrun yo creo que algo hará. En el verano cuando llegan los fichajes. Yo me hice este. Este que tengo aquí. De. Lo tengo. Vaya. Este. Tokens de fútbol. ¿Vale? Porque. Bueno. Digo. Voy a ver cómo funcionan los ciclos de los tokens de fútbol. Y. Cuando llega el verano. Empiezan los fichajes del verano. Ahí se mueven los tokens de fútbol. Cuando hay competiciones tal. Se mueven los tokens de fútbol. Si no. Poca cosa. Es de la Hasgraf. Un 2.95. Y teníamos pendiente de ver. One. Que no se me olvida. Ahora lo vamos a ver. En la parte. Positiva. Más positiva. ARDR. Que sigue. Bueno. Pues intentó un punto más alto. Pero por lo menos está ganando ese 20%. Los SLPs. 1.884. Madre mía. Qué hostión más grande. Solana. Bueno. Ya hemos visto. TRB. Que vuelve a la carga. A intentar otra vez romper. Esa línea que intentó ya en su día. Y se vino abajo. Solana. Bueno. Contra el euro. Ya hemos visto. Storg. Recupera un 5.41. Intenta frenar. Ya está. Que ya aquí tiene a la zona de soporte. A ver si hace un mínimo ascendente. Eso sería bastante bueno para Storg. Y NJ. Injection. Esto está muy. Muy. Muy bien. Vuelve a la carga. Ha roto. Bueno. Ayer ya cerró. Rompiendo la zona de soporte. O de resistencia antigua. Vale. Yo fue resistencia. Soporte. Resistencia. 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 Pues venga. La rompo. Me voy arriba. Puedo hacer pullback. Y seguir. Que sería lo suyo. Vale. Me gustaría más que que siguiera para adelante. Pero bueno. Esto ya. Cada uno irá haciendo lo que quiera. STX. Intentando romper igual también resistencia. Muy parecida a la IPLZ. También. 3.63. Ya la rompió. Y sigue igual. Al alza. La rompieron ayer. Como veis. Vemos algunas que están rompiendo resistencias. Y otras que están intentando no morirse. Esto es algo que es muy normal. Esas que están intentando morirse. Llegar a un punto en que seguramente harán una vuelta. O algunas morirán. Vale. Esto. Es la ley del mercado. Y bueno. Otras de las que tenemos aquí. Pues se están comportando muy bien. Y hay que tenerlas muy en cuenta. Para un futuro ya no tan lejano. AB. De momento. Ha tenido una zona que ha hecho. Una. Dos. Tres. Cuatro veces. Muy claramente. Soporte. Sí que es cierto que los máximos han sido descendentes. El precio se está comprimiendo. Hasta un momento en el que haga. Pum. Es una de las madres del DeFi. Junto con Zilica. Y bueno. Pues ahí. Ahí anda. Bien. Dicho esto. Vamos a ver. Wang. Wang. Mira. Como mi primo. Wang. Vamos a ver. Wang contra el dólar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Para. 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 Bueno. De momento. Harmony está en una zona de posible soporte. Posible. Hasta la zona de. Los 0.00686. Pás o menos. ¿Vale? Es decir. Que todavía. Tiene una posible. Zona de. Más caidilla. Más o menos. Vamos a ponerlo por aquí. Talida. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¿Vale? Pues. Tenemos una zona de paradinha. Más o menos en esa zona. ¿Qué es definitiva? No. No. Por supuesto que no. Se puede venir a esta zona de este doble suelo. Se puede venir a mínimos históricos. Puede pasar. Cualquier cosa. Pero. Pero. Bueno. Creo que es otra de las llamadas. Hacer alguna cosita. Todavía. Es un proyecto bastante serio. No quiere decir que lo más no lo sean. Evidentemente. Pero. El mercado es el mercado. Una vez atrae. Otra vez no. Cuando. Hay algo que tenéis que tener claro. Cuando. Empiece el mercado de verdad a subir. Va a subir todo. Así dices. Dices. Esta mierda sube. Pues sí. Pues esa mierda también sube. Así que bueno. Tenerlo muy en cuenta. Porque. Oye. Mola. ¿Vale? Para el resto. Bueno. Pues. Ya vemos cómo está la cosa. Está bastante fea para las altcoins. No es que no esté fea. Para. Para Bitcoin. O para Ethereum. Para las demás. Pero bueno. Ahí lo tenemos. La de la del día. Es la de Bitcoin. Es verde. Abrazando a los dos anteriores. Y pasando estos cierres. Intentando otra vez atacar. Nuestra querida Rose Line. Con lo cual. Oye. Bienvenido sea. Todo lo que sea. Y se para arriba. Bienvenido sea. Ya sabemos que dentro del canal que estamos. Nos subimos rectos. Pues bueno. Tenemos nuestras subidas. Nuestras caídas. Pues bueno. Estamos en la zona arriba. Pues ya caeremos a la zona abajo. Más abajo. Ya veremos. De momento. Parece que está muy lejos. Pero realmente. Los 25.000 están ahí. Si es que. Fijaros. Hay gente que está hablando de 32.000. 25.000 es caer un 11.67. ¿Vale? 32.000 es subir. Ahí está. Un 11.95. Pues un 11.67. Es decir. Lo mismo. Estamos a la misma distancia. Lo mismo. Es decir. Un poquito de tierra de nadie. De llegar a tocar los 32. Y rebasar este máximo anterior. O ir al soporte de 25. Con lo cual. No es más probable. Ir arriba. No es más probable. Ir abajo. La probabilidad. Es exactamente la misma. Cómo está el mercado. Cuál es el sentimiento. Cómo está la economía. Hay dinerito. Está entrando volumen. A partir de ahí. Toma tus propias conclusiones. Haz tu análisis. Y oye. Si te quieres formar. Haremos. Por cierto. Ahora llega Halloween. Vais a tener una oferta de miedo. En toda la web. Así que bueno. Chicos. Chicas. No me enrollo más. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cohetera. Guardar liquidez. Y sobre todo. Sobre todo. Que la paciencia. Se acompañe. Chao, chao.